Ok, buenos días, buenos días a toda la gente bonita, yo espero que todo está bien Y mano, ahorita estoy en, estoy en Ciudad de Belice Y voy a, voy a darte un, un, vamos a explorar juntos, vamos a explorar It's your brain man, it's your chugada, Benjamín, o Chiba un gringo, o Benjamín de Balearaboli Man, I don't know that bro, you know who it is, vamos Mira, it's in my habitación Es el más barato puedo encontrar aquí en Ciudad de Belice Pero mira, esta es la calle donde estoy quedando Y tú sabes que voy a hacer en el primer cosa en la mañana Voy a comprar un man, un tuñigüen y voy a comprar un gaseoso Entonces, hermano, mira Entonces, esta calle es una de las calles más peligrosas en toda de Belice, eso es que las cosas están diciéndome Porque acá en Belice hay Bloods and Crips Ellos tienen mucha cultura de Estados Unidos Entonces, vamos a ver cómo está aquí Ya exploré ayer y yo sentí bien, entonces vamos a ver juntos cómo está Entonces, acá es un poquito loco Porque en George Street es el South Side Es el sur de la ciudad y eso es muy peligroso Él me dijo ayer, donde ahí fue cuatro personas, ellos mataron Y si yo voy en esta dirección, demasiado peligroso Pero acá, no es tan peligroso Pero si yo camino en esa dirección Es bien peligroso, eso que me dijo Y hermano, es bien difícil para mí cuando no he comido nada Para tener mucha energía, mucha fuerza Entonces, voy a comer algo, voy a tomar algo Y... Sí, I'll be ready Entonces, hermano Si ustedes tienen la oportunidad para visitar la ciudad de Belice Deberían hacerlo Porque es muy diferente a todos los otros países en Sudamérica Mira, toda la arquitectura Muy diferente Muy diferente Good morning, sir How you doing? Very good, and you? Good, good, where are you from? I'm from England England Uh-huh I'm from the U.S. You're from the U.S.? Yes, sir But you're not Belizean? No, I'm not Belizean No? No, I'm living here though I've been here for two years Two years, here in Belize City Belize City And you like it? As a missionary Yes, sir A missionary, wow I'm a wife What religion? It's a non-denominational, Christian Okay Cool What's your name, sir? My name's Tony Gutierrez Tony Gutierrez Yes, sir Nice to meet you Where are you from originally? Gutierrez San Antonio, Texas But your family? My grandparents are from Mexico Mexico Okay Monterrey Okay, cool Laredo I want to go to Mexico But I haven't had the chance to yet Ah, okay You like it here in Belize? Yes It's hot and humid Yeah I was a bricklayer for 22 years in San Antonio It gets hot there And that's hot, hot and humid too Less humid But in winter it's cold, right? Here? No, no In San Antonio, Texas I said winter There's no winter here Yeah, there's no winter This is how I dress year-round Yeah It's funny Like this is a beautiful place in the world Central America Yes Beautiful Mexico El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Belize Beautiful Yes, yes Very, very beautiful Beautiful, I love it I love it here Yeah, I met a gentleman last time He was a YouTuber Oh, I'm a YouTuber too Okay He has the hashtag Street People Or Live Street People Uh-huh I put out his name But we talked We were at the park And we talked about that for about an hour Yeah? Wow Yeah Just interesting Just to see Where was he from? He was from He was from From the state Minnesota Minnesota, okay Yes, yes Interesting Yes, yes Where are you off to now, sir? Where I'm gonna wait For my wife Then we gotta go run some errands So Okay, cool Pleasure to meet you, sir Okay, you'll be safe Yeah, you too, sir Alright Yeah, so It's interesting Good morning, ma'am It's like I told you, yo You should come here To try food To talk to the people To practice your English Everything, man And also Because you can earn money In dollars It's much better It's much better It's much better You can earn a lot of money La verdad There are a lot of hondurens There are a lot of hondurens here For that reason Oh Look It's so beautiful It's so beautiful It's so beautiful It's so beautiful Mmm Mmm Right Let's see Let's see Let's see A little later Like at 11 I'm going to show you a very, very, very delicious Very, very, very delicious I went yesterday Hey Uh Uh Delicioso 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 Y yo dije a la señora Voy a regresar mañana Para probar una otra cosa Tú necesitas ahorrarme la cosa Entonces vamos a ver No 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 Para acá He notado Como en cualquier lugar En el mundo Mano Si tú Si tú pagas atención A sólo tu negocio No hay problemas Pero Si quieres problemas Tú puedes encontrar problemas Ha 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 Siempre Como en cualquier lugar Uh Uh So yo So yo So yo Mónica Mónica So man If you go this way You're going towards the south side If you're going this way You're going towards the north side For real like that For real like that Huh? You good? Yeah, yeah Nice Is it a blog? Yeah man It's good man It's good man What's your name man? I'm Kiran I'm Kiran Yeah Kiran Kiran Nice to meet you Kiran What's your name? What's your name? You're from Germany? I'm from England man In England? Cool Nice to meet you bro See you later Oh yeah Cool man Cool man Cool man Hey man I walk away from the north side Don't get me Good Morning I walk away from the north side Don't get me I just come down Bro, you need to pick up stuff Hey man Hey man Hey bro Hey man He's selling peanut with peanut punch Bro But I can't find him Where is the man? Normally he's here in the street But he's not here today Probably I'm going to look I need to look for more time It's still early in the morning So... Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Okay cool bro Peace bro Peace bro Peace bro Peace bro Yeah man For the second time bro For the second time bro So bro So bro This restaurant here Let's go Let's go I need to look at This building Very beautiful I don't know what is it I don't know If it is possibly a church If it is possibly A church Or something like that I'm not sure I don't know Exactly Hmm Hmm es una iglesia ah Wesley meto con esta iglesia cool pero me gusta ciudades como este acá porque bien chiquito y es lento la vida y la vibra es lenta entonces es bueno es como por ejemplo no se si es Guatemala pero un poquito o como Ike en Perú Guatemala un poquito depende de donde vive Habana Cuba parecido parecido pero no muy no muy similar pero vamos continuamos explorar juntos con el chivo gringo shish pero hermano puedes puedes ver todos estos árboles eso fue después del huracán fue un poquito malo las personas me dicen fue muy malo acá pero gracias a Dios solo fue poco como uno di un día y nada más que eso pero fue muy fuerte ellos me dijeron y cuando yo pienso más y más sobre este yo entiendo posiblemente Centroamérica es el lugar perfecto para yo para vivir porque yo tengo Guatemala yo tengo El Salvador yo tengo Honduras yo tengo Nicaragua yo tengo Belice y si yo quiero hablar con personas ingles y comer comida caribe y tomar peanut punch tomar magnum y también puedo ir a Cuba puedo ir a Jamaica bastante opciones bastante entonces yo creo que en el futuro vas a ver el Benjamín el chivo gringo viviendo acá puedo verlo pero hermano yo creo que ciudad de Belice o Belice generalmente es un buen lugar para vivir un buen lugar para vivir la banana muy 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 tranquilo muy 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 tranquilo señor good morning good morning what food have you got what's food I said they get food yeah yeah I know but for breakfast 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 is a chicken burrito and Indian freezer chicken burrito yeah chicken burrito and Indian freezer okay yeah how much four dollars four dollars okay give me one what's nice what's nicer which one's nicer you buy and eat after you tell me your food is nice which one you're going to ask me I said everything is nice everything nice okay okay because customers buy it and after that they want come out for the oil they sell the food it's nice uh-huh traditional because I saw your shop yesterday I was like yo I need to come and try that I'm sure it's delicious right I'll go with the chicken burrito chicken burrito so can I ask you're from India yes sir how long you've been living here in 16 years 16 years but you've still got an Indian accent you've got like a weird mix of Indian and Caribbean accent cool and why did you move to here in Belize because you know Sumati Indian restaurant uh-huh this the boss is my uncle so I come work with him cool and you prefer it here too in India yeah because two months before I start work over there and I start my own business wow okay very interesting yes okay one chicken burrito yes sir can I have spicy spicy please yeah thank you oh 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 man it's very interesting that 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 the culture here is very interesting look at wow I've eaten this Oh! Fabuloso. Fabuloso la banana. Si ustedes están aquí, en Ciudad de Beliza, ustedes deberían probar eso también, hermano. Eso fue un poquito triste. Yo fui a una tienda segunda mano, ropa segunda mano, y yo estaba teniendo una buena conversación con dos mujeres. Una fue de El Salvador, Chalate, y el otro fue de La Ceiba, Honduras. Tenemos una buena conversación. Ellos estaban bien sorprendidos sobre mi español, y no estoy expectandolo. Y estamos hablando sobre, sobre presidentes y algo como eso. Y como Nayib Bukele está destruyendo todas las tumbas de los mareros, eso es muy bueno. Son muy buenos, él está sacando la imagen de los pandilleros allá en El Salvador. Es muy bueno, es muy importante. Pero no fue posible. No fue posible para grabarlo porque ahí fue música allá. So bro, look. Look man. Todo de este es de El Huricán. Mira, esto es un poquito malo, tú puedes ver. Fue un poquito malo. Y todas las personas me dijeron, cuando yo estaba entrando el primer día, es un mal tiempo para llegar aquí, en Ciudad de Beliza. Ok. Ok. Fue el Huricán. Hay muchas personas tienen hambre. Y son muy desesperados. No es un buen tiempo para entrar sin una guía. Pero estoy aquí. Y sentí, sentí bien. Sentí bien. Sentí bien. Entonces. Feliz noche gente. Es tu boy Sushirada Benjamín. A.k.a. El Chivo Gringo. A.k.a. Baleada Poli. A.k.a. Menchito man. You know my name man. You know my name man. Pero, estoy acá. Mi habitación bien cansado. Estoy tomando Magnum, como siempre. Y mañana, yo voy a Punta Gora. Entonces, tu vas a ir conmigo en el viaje y vamos a ver como esta Punta Gora. Chic Chic led. Chic pero Jujirada Benjamín, I'm signing out bro. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Chic. Feliz noche.. Gracias.